Bueno, aquí os enseño cómo vamos a limarle las uñas al yaco. Yo lo que utilizo es este aparatito que sirve para limpiar y lijar las durezas de los callos, de los pies. Y bueno, a mí me da bastante bien. Como recompensa, le voy a dar una nuez que le gusta mucho y no más que se la doy cuando le limbo las uñas. Mira, pero ya sabe ya lo que le voy a hacer porque está deseando de comerse la nuez. Venga, ¿eh? Las uñas. Ahora vamos a quitar. Te vamos a quitar una uñita que pincha mucho. A ver, dedito. Quieto. Bien. A ver, otra. A ver, ya sé que no te gusta, pero me lo tiene que dar. Bien. Venga. Bien. Bien. Ahora la otra ratita. Ya le damos el segundo. Ahora vamos a darle al primero. Primer dedo. Bien. Esta de que traga la tiene muy larga. Una, dos, tres. Muy bien. Ahora le damos la patita. Dónde la vuelta. Venga. Mira lo que tengo aquí. Mira. Mira lo que tengo aquí. No. Dame la patita. Le damos la otra, la otra. La otra, esta. Dame esta. Dame esta patita. Venga. Ahí. Quieto, quieto, quieto. Esas manos, ¿eh? No te doy nada, ¿eh? No te doy nada, ¿eh? Venga, dame la patita. No me va a quitar. Venga. A ver. Esta, esta. Muy bien. A ver esta. Uy, esta la tiene, la tiene demasiado. Bien. Bien. Esta la va a dar un poquito más. Bien. Bien. A ver. Muy bien. Bien. Ya, que te quedando. Que te quedando esta. A verla. Venga. Oye. Mira. Mira lo que tengo aquí. Mira. Mira lo que tengo aquí. No. Dame la patita y te la doy. Venga. Esta. Bien. Y te queda la última. Te queda la última que te da atrás. A ver. Venga. Esta, esta. Sí. Esta es la que te queda. Muy bien. Ya está. A ver otro. Que te repase el otro. Esta no te la vaya bien. Esta de aquí atrás. Muy bien. Y el piquito, ¿cómo lo tiene el piquito? El piquito lo puedo dar un poquito, que también es bueno darle, para quitarle la punta que muchas veces baralle con el pico. Oye, venga, 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 sin piquito y te la da miedo. Oye. ¿Meto las aulas? ¿Meto las aulas, eh? Venga. Estoy repasada la uñita, mientela. A ver, el piquito. A ver, escarte la vuelta, eh. La uña, la tiene ya muy bien. A ver. A ver, el piquito. El piquito, también voy a darle el pico, hombre. Vate quieto. Oye. Oye. A ver. Me cago en la mano. Venga. Hostia. No te doy nada, eh. No te doy esto. Mira. 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 Venga. Venga. oye lo que te pasa hoy no quieres tener el pico un besito un besito un besito que rico mira que rico un besito bien toma